¡Feliz año muchachos! Hace mucho que no subí un video y de hecho estoy utilizando mi verdadera voz, gracias por notarlo. Lo siento, en realidad iba a hacer un video de otra cosa, tenía planeado algunas animaciones, pero este imbécil regresó así que había que hacer un video. Bueno, aclaro de una vez que este será el primer y único video al que le dediqué a este tipo, porque realmente no lo conseguí tener relevante como para hacerle de nuevo otro video. Solo me gusta joderlo de vez en cuando cuando tengo tiempo libre, pero dedicarle otro video, no. En fin, para quien no lo sepa, Oz y sus creaciones es un canal de YouTube. Este canal está administrado por este ser humano llamado Oz, o Oscar, o como chucha quieran decirle. Yo conocí a este canal hace como dos años, el primer video que vi de él fue el de Merisuz y Geristuz, y la verdad es que estuvo bastante bien, era bastante inocente, por así decirlo. Hasta que viendo más a fondo sus videos encontré la verdadera cara de este tipo. Así que decidí dejarle un comentario expresando mi más sincera opinión, que supongo que nunca habrá leído, porque de hecho borró. Lo digo porque ya no lo puedo encontrar en el video en donde lo dejé. Y bueno, pues en ese momento no le di mucha importancia, dijo, va, un pendejo que no acepta críticas más. Así que, fuck it. Pero luego de unas semanas, en un grupo al que me uní, encontré su Facebook personal, en el que encontré esto. O sea, creo que ni siquiera leyó la mitad de alguno de esos comentarios, y simplemente se escondió en su Facebook personal a hablar de nosotros. Y encima borró nuestros comentarios y ni siquiera nos respondió. En fin, luego tuve un cruce de palabras con él vía comentarios de YouTube y el propio Facebook. Pero seguía tan terco y cabezaduro como siempre. Así que me dije a mí misma, mí misma, fuck it. Este tipo no tiene remedio. Así que es mejor. Así que me pregunté, ¿qué es mejor hacer en estos casos? Pues joderlo. Y eso hice. Porque siempre que veo a algún idiota por ahí haciendo cualquier pendejada, me nace la necesidad de joderlo. Luego de todo eso, empecé a joderlo en Facebook, en YouTube, en Ask, en Twitter. Provocando que me bloqueara de todas partes. De hecho, me hizo gracia que soy la persona que no quiere mencionar en su videucho de despedida. Y eso fue todo. Hasta que el 1 de enero subió un video de regreso y no saqué. Ahora les mencionaré las cosas que más me encantan de Oz. Solo para que vean el tipo de persona que es y luego no me digan que tenía razón en joderlo. Digo, el mismo es un chiste con patas y el mismo se humilla abriendo el hocico sin pensar. ¡Corre video! En el momento en que alguien me diga que lo estoy tratando de la mierda, esa persona puede acercarse a mí con toda confianza y reclamarme abiertamente. Digo, no soy un ojete cerrado que se niega a escuchar los reclamos y peticiones de otras personas. Si mi crítica no te gusta a chingar a su madre, vámonos, vámonos. Y me vino a decir que yo me disculpará con la chica. Pues, ¿qué crees? No pienso que me disculpas, no pienso que me disculpas. Si no te gustó el video, dale dislike, quita la suscripción y vete a la mierda. Punto. Me cae que mucha gente se lo trago. Solamente debo decir que Sonic Boom no me gustó. Yo sigo en mi plan mamón de que es una mierda y me vale verga lo que todos tengo que decir al respecto. ¿No soy un ojete cerrado? Todas las video respuestas, algunas las puedo validar, otras no. Y en total fueron cuatro video respuestas las que vi. Y no las valido por un simple hecho. Ustedes usan lo que no. Usan imágenes. Y obviamente, insultan a más no poder. Esta hija de pendeja o pendejo. Son unos pendejos. Hay niños, rata, trolls y recoloristas. Hijos de puta. ¿Recolorista de mierda? Yo soy una persona humilde. Vete y madre a todos esos hijos de puta que lo siguen haciendo. Y pases este pinche video para que vean que sus personajes son una mierda y que los tomen. Porque así no durarán ni cinco minutos con un artista como nosotros. 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 Pero, si es una crítica de un usuario que es de alto renombre. Es porque te tiene celos. Eso es un hecho. Por tu popularidad, quizá. ¿Estás retardo? Punto. Así. De plano. Por eso, terminé una amistad con una persona. Que me llamó Inmaduro. Que me llamó, ah, la Mebotas. Porque, como lo dije. Y lo vuelvo a decir. No tengo miedo de decírtelo. Porque, precisamente, tengo la suficiente madurez. Como para decirte las cosas como son. Exhibirte frente a otras personas. No saben quién eres. Así que pueden decir lo que quieran. ¿No? Creo yo que en ningún momento he dicho ni tu nombre de usuario, ni tu nombre real. Creo yo que un amigo. No te dice esas cosas. Creo yo que un amigo. Te dice tus defectos. Pero no que eres una basura. Paso 5. Estoy. Y veo. Y a mi. Y a mi. Y a mi. Chiquito. Que estoy mal informado. Que exagero. Y bla, 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 bla. Pues que te quepa bien en las pocas neuronas que tienes, cabrón. Cabrón. A la gente intolerante. Que tiene que recriminarte lo que sea. Aunque sea una opinión personal. ¿Por qué? Por el modo en como te expresas. ¿Por qué te dicen desinformado? Por un chingo de cosas. Me cagan mucho en este tipo de personas. Me caga la gente hipócrita. Definitivamente la doble cara. No aguanto a ese tipo de gente. No soy un ojete cerrado. Y para terminar, creo que hay una cosa que todos deben saber. Seguro que muchas de las personas viendo este video saben de las acusaciones de pedofilia hacia su persona. Aquí mismo les dejo las capturas. Pero para no humillar a Oz, censuraré sus fotos con una representación gráfica. Y sí, son falsas. Sin embargo, tengo mi poder un audio. Un audio que me pasó una persona que tuvo contacto con la chica con quien Oz habla en las supuestas capturas. Afirmando efectivamente con su propia voz que él habló de sexo con menores de edad. Obviamente no puedo dar nombres debido a las leyes de protección al menor. Y también tendré que censurar el nombre de la persona que se menciona varias veces en el audio. Porque simplemente no quiere saber nada más de este sujeto. A continuación, el audio. Bueno, solo vine a decirte esto último. Para que quede completamente claro. Y para que luego no te estés quejando de que no te dije las cosas directamente. Sí, hay una razón muy poderosa del por qué ya te dije que ya no íbamos a volver a hablar de sexo. Ni de ese tipo de insinuaciones que nos hacíamos. Lo primero fue porque tú dijiste que te incomodaba y me detuve. Enseguida fue porque tienes novio y eres muy fiel. A lo cual no critico nada. Y en tercero, pero lo más importante, fue porque tú filtraste todas las conversaciones con... No me preguntes cómo lo sé. Porque era obvio. ¿Sabes? Eso es lo malo que pasa cuando confías en alguien que primero te dice que le gustan tus videos y tu forma de pensar y tus personajes. Y justo cuando quieren adentrarse más allá, intentar jugar con los sentimientos y las emociones de las personas. Esto es lo que sucede. Debo admitir que yo estaba mal. Que yo la regué en haber hecho lo que hice contigo. Y por eso te pedí una disculpa. Y aún así te la sigo ofreciendo una disculpa. En serio, por lo que hice. En ese momento estaba completamente perdido fuera de mí. No sabía qué estaba haciendo. Estaba cometiendo un error. Estaba consciente. Y no me detuve. Hasta que tú me dijiste. Y lo hice. Me detuve. Dijo, qué bueno que ya no hubo más allá. Porque hasta dónde me dijo. Tú estuviste pregonando que te acosé. Estuviste pregonando que te estabas echando. Cosa que me parece una bajeza por parte tuya. Por haber dicho algo así. Y una bajeza por parte de ella por usarlo como un arma. Contra mí. Como he dicho, el audio mostrado se lo mandó Oz a la niña de las capturas. Bueno, a las niñas con las que habla, supuestamente, en las capturas. Cabe resaltar que no fue solamente una niña. Fueron dos. Dos niñas que eran sus fans. No sé a detalle la razón de la falsificación de las capturas. Tal vez fue un intento de parte de una de las dos al tratar de verse como la víctima de la situación. Sin embargo, hablando con personas que estuvieron alrededor de todo este asunto, afirman que si bien las capturas son falsas, perdón. Él habló de sexo con menores. Y aunque fue consentido, sigue siendo un delito. Y él no ha desmentido nada del asunto o ha dado pruebas de lo contrario. Y eso, la verdad, da mucho que pensar. No sé ustedes. En fin, ustedes pueden creer lo que quieran. En serio. Yo solamente he dado toda la información que he tenido de lo que he estado hablando con gente cercana a Oz y que ya no son sus amigos. Solo recuerden tener cuidado de quien admiran o adulan. Stay safe, guys.